Aprendí que la vida se te escapa a cada instante y que el tiempo ya ha pasado no es tan importante Aprendí que se vive para amar y se ama para vivir Aprendí mil formas de besar y tan solona de amar Y también aprendí que nunca aprendes a olvidar Aprendí que una sonrisa no cuesta nada Y sin embargo vale tanto Aprendí a tomar cada día como un nuevo camino A escuchar en el silencio y a esconderme del destino A soñar yo los brazos y a llorar en soledad A levantarme y volver a comenzar Aprendí que la vida no es un juego Pero tengo que ganar Aprendí a soñar en que canto y a cantar para soñar A plasmar en otras líneas lo que aprendo cada día Y si todo lo cantara La canción no acabaría Aprendí a escalar en montañas A lanzarme de un avión Y aún así no hay mayor riesgo que entregar el corazón Aprendí a leer en los ojos el lenguaje del amor Aprendí a tomar cada día como un nuevo camino A escuchar en el silencio y a esconderme del destino A soñar yo los brazos y a llorar en soledad A levantarme y volver a comenzar Comenzar A alarmen y a pasar Y a levantarme y volver a 외ад với phänsel Y a levantarme en otras líneas cebolla Aprendí que la historia de la historia de todos Y a hablar y uno como un nuevo camino Hola, yo te amo Hola, yo te amo Oh, oh, oh